Música Tengo que buscarla, la última vez que lo hice se me puso allá Entonces me di cuenta, lo que mi negra vale Música Yo me voy a pedirte que vuelva otra vez conmigo Te prometo estar tranquilo, cumplir tú lo prometí Lo fatal es que estés aquí También te doy mi palabra, de que nunca te diré Que te vayas de mi lado, ese tú lo que tú tienes Es lo que me vuelve loco, yo quisiera vida mía Que te olvidarás de todo lo que pasó Lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó Mírame mi vida Vuelve Yo te quiero atrás Vuelve Mírame mi vida Vuelve Yo te quiero atrás Vuelve No te vayas más Vuelve Porque tú eres la que me sabe el truquito Porque tú eres la que me sabe el truquito Que venga acá Vuelve Vuelva para acá Vuelve No me dejes más Vuelve Yo te quiero acá Vuelve Que vuelve 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 Que vuelve 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 No te vayas mi amor Vuelve Quédate un poquito Porque tú eres la que me sabe el truquito Porque tú eres la que me sabe el truquito Vuelve Vuelve Mírame mi amor Vuelve, no me dejes más Vuelve, mírame mi amor Vuelve, no me dejes más Vuelve, yo te quiero hasta Vuelve, echa para más Vuelve, no me dejes más Vuelve, mírame acá No te vayas que amar, quédate un poquito No te vayas que amar, quédate un poquito Porque tú eres la que me sabe el truquito Porque tú eres la que me sabe el truquito Acá, vuelve, ningún pa' allá Vuelve, echa para acá Vuelve, ningún pa' allá Vuelve, ningún pa' allá Vuelve, echa para acá Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, no me dejes más Vuelve, echa para acá Vuelve, mírame mi amor Vuelve, echa para acá Vuelve, mírame mi amor No te vayas mi amor, quédate un poquito, no te vayas mi amor, quédate un poquito Porque tú eres la que me sabe el trocito, porque tú eres la que me sabe el trocito ¡Suscríbete al canal!